Para mí no tiene precio, ese es por lo que a lo mejor yo a Cádiz le tengo un... Será por eso que Cádiz para mí tiene un encanto, aparte de su ciudad que es bonita, puede ser eso. La segunda vez que se me dio la mano y eso para mí es muy fuerte, muy importante. Lo voy a poner a brillar hasta que salga el sol. Me da igual la hora, no voy a mirar el reloj. A mi cadena de mi lanzan se ha tirado un headshot. Hoy mi equipo tiene aroma de campeón. Lo voy a poner a brillar hasta que salga el sol. Me da igual la hora, no voy a mirar el reloj. A mi cadena de mi lanzan se ha tirado un headshot. Hoy mi equipo tiene aroma de campeón. Hoy mi equipo tiene drip y frenesí, van por la segunda y a The Hennessy. Si no ganan copas las roban, esto es así. No podemos perder que un solo I do is win. Mami Hama Winner, mi película no está en ningún cine. Somos 100 palas, la lealtad es lo que nos define. Ponemos a bailar las gatas como jayquiles. En el carro parto cuellos y sueno con jayribes. Y todo este shine que me reluce no es casualidad. Todo lo que han conseguido lo mío no es casualidad. Como un mágico voy a hacer brillar la ciudad con el onza a la parda. Lo voy a poner a brillar hasta que salga el sol. Me da igual la hora, no voy a mirar el reloj. A mi cadena de mi lanzan se ha tirado un headshot. Hoy mi equipo tiene aroma de campeón. Lo voy a poner a brillar hasta que salga el sol. Me da igual la hora, no voy a mirar el reloj. A mi cadena de mi lanzan se ha tirado un headshot. Hoy mi equipo tiene aroma de campeón. Los pongo a bailar, me sale sin querer. Dicen que como hablo genero interés. Sus amigas solo fuman tan sin beber. Y yo con este ciego no puedo ni ver. No voy a parar de crear ni de creer. Este ritmo es nuevo pero ya lo quemé ayer. Esa aún no es nueva pero yo ya la capteí. No hablo de follarla, hablo de saber cómo es. Y todo este shine que me reluce no es casualidad. Si me brilla en la air for a puta no es casualidad. Como un mágico voy a hacer brillar la ciudad. Con el onza a la palda. Lo voy a poner a brillar hasta que salga el sol. Me da igual la hora, no voy a mirar el reloj. A mi cadena de mi lanzan se ha tirado un headshot. Hoy mi equipo tiene aroma de campeón. Lo voy a poner a brillar hasta que salga el sol. Me da igual la hora, no voy a mirar el reloj. A mi cadena de mi lanzan se ha tirado un headshot. Hoy mi equipo tiene aroma de campeón. Recíriendo ese pe combinedEaba un año, en33% de tu equipo ehupery de primera persona. identificaban los cura. Renovar un año más y dejar el fútbol o sea, me gustaría dejar el fútbol en Cádiz. Te gustaría dejar el fútbol de Columbia.